Se han llegado a decir que estaban de acuerdo con los reclamos, pero no estaban de acuerdo o no creían que era la fecha de la protesta. ¿Cuándo es la fecha de una protesta? Cuando están todos los meses quitándole parte del salario del trabajador, cuando están mes a mes debilitándose el salario de nuestros jubilados, cuando la estación carcome permanentemente el salario de todo el conjunto de la sociedad, cuando la inseguridad cada vez es más alarmante y temerosa, ¿cuándo es el momento de la protesta? Que nos digan ellos. Se ha aburrido de pintar la tapita. Pero bueno, una pregunta que quiero que digan. El ministro Bandazo hoy dijo que presentó una denuncia penal a algunos delegados por vandalismo en las líneas del pensamiento. ¿Qué respuesta tienen ustedes como cúpula sindical a esas declaraciones de bandazo? ¿En el vandalismo? ¿Por qué así? ¿Por qué algunas formaciones de ganas abriendo? Nosotros no tenemos conocimiento de eso. No sabemos del vandalismo. Pero bueno, si ha ocurrido eso, si tiene todo el derecho de hacerlo. Claro, además quiere tener todo, todo, cámara, todo lo que lo compruebe. ¿Qué podemos decir de eso? Si es cierto que hay un vandalismo, bueno. Por eso me será denuncia. ¿Qué podemos decir de eso? Esta es la realidad que vivimos siempre, que se da una medida de esta naturaleza. Montano, el ministro de Trabajo dijo hace un rato que la inflación está bajando y que hoy el aparato productivo no se paralizó. Está bajando los analfiados. No, 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 no. Que la inflación está bajando. Está bajando los analfiados, la inflación.